Pensemos en las generaciones futuras, pensemos que hoy en países centrales que dicen tener un alto nivel de educación, hay jóvenes que vuelven a hablar de nazismo o que niegan el holocausto o que empiezan a tener actitudes autoritarias frente a la crisis. Nosotros podríamos tener esto dentro de 20, 30, 50 años, hay que pensar en el mediano y largo plazo. Por eso es muy importante que nosotros trabajemos en que la política de derechos humanos esté en todos los argentinos, esté en todas las escuelas y esté también en todos los poderes. Hay que tener conciencia de que hay un contexto internacional muy difícil y un contexto nacional que tenemos que defender en esta materia y del cual tenemos que sentirnos orgullosos. El segundo tema que me parece importante es que para que nosotros defendamos esto y no tengamos retrocesos, que es uno de los riesgos históricos de la Argentina, es decir, la Argentina ha tenido en toda su historia una oscilación pendular porque a veces cambian los contextos y vamos para atrás. Y la verdad es que nuestra sociedad tiene que aprender que no hay retroceso en este tema. Y para que no lo haya, tenemos que lograr que estas conquistas estén en el corazón de cada uno de los argentinos. Yo me inicié como docente acá y terminé mi carrera docente porque la dictadura me lo impuso. Pero bueno, esta forma de trabajo que tenemos las abuelas hace en lo personal que yo siga siendo maestra, siga yendo a las escuelas viendo los guardapolvos blancos, me emociono, hablo con los maestros. O sea, incorporo a la tarea dura de buscar dos generaciones este tema que la dictadura me interrumpió. Y siempre pensando en que es necesario formar a los niños y a los jóvenes con la verdad absoluta de los acontecimientos, pero con el lenguaje y la forma correcta y respetuosa que merece cada edad, ¿no es cierto? Y que esto prenda en los corazones de todos los argentinos. Como yo dije, la dictadura nos tocó a todos, todos tenemos que ser parte de que la democracia sea permanente.